Ahora es para la gente, para la gente que poco a poco se tiene un sonido, a eso, bienvenidos, bienvenidos, y arriba a las solteras, que ya llegaron, claro que sí que pagaban, ya llegaron las solteras, a quien le ha dominado, eso, ella es de azul, dice yo a su lado, bueno para la de azul, para la de rojo, para todos, ay, dice, dice el niño, esto es de rojo, que pasó, ya se nos llevó mucho abajo, vamos a su música esa noche, rico y sabor, rico y sabor de los perversos, dice, dice, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Que sigan las fiestas, que sigan las fiestas esta noche